Al presentarse el bloque Partido Verde, Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza, el diputado local electo Héctor Serrano Cortés afirmó que estos partidos irán juntos en su agenda legislativa. Nosotros no vamos a minimizar en ello, nosotros vamos a darle la justa dimensión a la propuesta que venga y la aportación que venga con la propuesta, lo vamos a platicar y lo vamos a discutir lo suficiente y evidentemente habrá un momento en donde se tenga que tomar una decisión a través del voto en el Congreso. En esta presentación de los diputados locales que integrarán la 64ª legislatura que entra en funciones el próximo sábado 14 de septiembre, el coordinador de la bancada de Morena, Roberto García Castillo, habló sobre la reforma judicial y su aprobación por 18 congresos estatales hasta la mañana de este jueves. Hoy, los congresos de los estados han superado la cifra necesaria para que entre en vigor la iniciativa de reforma que viene del Senado. Sin embargo, los que conformamos la Alianza Nacional Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, referendemos nuestro compromiso de atender de forma oportuna y con los causas legales, los que nos corresponde tanto a los diputados salientes como a esta nueva legislatura, pronto la aprobación de esta reforma histórica e importante con el fin de darle voz al pueblo. Héctor Serrano afimó que ratificarán los acuerdos y compromisos del presidente de la República, de la presidenta electa y del gobernador del Estado. Esto que para muchos será un bloque de izquierda, un grupo de la Cuarta Transformación, el bloque parlamentario históricamente más representativo en la historia de San Luis Potosí, pero al final de cuentas es la armonización de los partidos en donde convergimos ideológicamente, donde estamos vinculados con la izquierda. A pregunta expresa, el diputado electo rechazó que este bloque parlamentario vaya a aprobar todas las iniciativas que les envíe el gobernador del Estado y que tampoco recibirán línea del mandatario estatal. Y espero que no sea la cabeza, es que somos un grupo parlamentario que atiende líneas ni mucho menos, porque lamentablemente cuando hay una coincidencia plena ideológica y sobre todo en función del gobierno se puede interpretar o quien quiera interpretarlo de esa manera. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.